Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espérate, aclaro, porque está renderizando Espérate, cancelar Por esto, vale, cierro esto, vale, ahora sí Una, dos Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Vamos a empezar una serie con mods en nuestro mundo privado Así que, comenzamos Vale, he aparecido aquí Y espérate Espérate, deja que se cargue un poco Deja que se cargue un poco Que luego Vienen los problemas de renderización del juego Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pero igualmente no me voy a desplazar mucho, ¿vale? Ahora ya sé que se está viendo un pelín lag Un pelín Pero es normal, se está cargando el planeta Se está cargando el mundo Así que, lógicamente Pues Está renderizando, ¿vale? Tenemos la mesita Jiji, jaja Ponemos esto aquí Pues lo de siempre ¿Sabes? Lo que hay que hacer siempre Básicamente Ponemos esto Ponemos los palos Ponemos esto Y necesito otra más Otro más Por favor Otro más Otro tronco Otro tronco, por favor Otro tronco Otro tronquito Vale, voy a hacer El pico Y a tomar viento Y así me pongo ya A picar la piedra Así ya la tenemos Así ya tenemos la piedra Que mira, mira que prontito Mira que prontito ha llegado Mira que prontito Bueno, eso no es piedra Eso no es piedra Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí es piedra Esto sí Es piedra Corrado Corrado Ah, vale, 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 vale Vale Es como estoy en un cursillo Vale, vale, ok Pensaba que se la había cortado A la profe Pensaba que se la había cortado El wifi otra vez A la profe Vale A ver Ya tenemos Suficiente Piedra O roca O como lo quieran llamar Para poder Hacer Pues la herramienta Para llegar a toda la vida El pico El lacha El pala Y todas esas cosas Vale, voy a hacerme El pico Y este se va a tomar viento Uy, uy, no Ese no Ese no Este no Me he equivocado Menos mal Menos mal Que no lo he perdido Menos mal Que eso no era la banca Si no Ya me lo hubiera cargado Ya me lo hubiera cargado Pico Aquí El lacha Aquí Pala Pala Y Y vamos a Recoger un poco más A recoger un pelín más De materiales Pues sí Este Este mundo Tiene Bots Mira, mira esto Mira esto Tiene Security Craft Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno 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 del parabueno Bueno del parabueno Tiene Security Craft No sé si tiene algún más Yo que sé Yo he puesto lo que Yolo ¿Sabes? En plan A la aventura Pero Security Craft Te aseguro que está Si no No estaría el libro ese ¿Sabes? Si no No estaría el libro ese Vale Ahí hay que antorchar Ahí hay peligro Ahí hay peligro de bichos Ahí hay peligro de bichos Vamos a poner Perfecto No tengo No tengo No Esperate Voy a hacer Tengo que hacer el horno Hay que hacer el horno Pum Pam Trucu tru Pam Esto por aquí Y vamos a Coger madera Vamos a coger madera Porque Porque va a hacer Carboncito Va a venir bien Y aparte Porque lo vamos a necesitar Base Ahí base no Vale Base no Es vale Ahí está Venga Haz carbón Haz carbón Que es tu trabajo Carbon 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 Y ya Por más madera Vamos a por más maderita Uy Uy Me he caído al agujero Me caí en Me caí en el agujero Me caí en el bubero Me caí en el bubero Estoy fijando Que se ve como diferente El Minecraft Pues cosa mía A lo mejor son los bots Yo que sé Yo que sé No tengo ni idea Pero como que lo veo Como diferente Sabes La versión por cierto Es la 1.16.5 Vale Y eso Y ya está Eso es lo que Eso Pues si te lo preguntas ¿Sabes? Pues si te preguntas Que versión es Pues esa 1.16.5 Ya está Quita 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 Vale Espérate Colocar Coloca esto Pum Pam No Esto 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 aquí Pum Pam Haz más carbón Que ese es tu trabajo Más carbóncito Más carbóncito Por cierto voy a hacerlo Pam Pum Más viento El carbón este me lo quedo Que para eso es mío Para eso lo he hecho yo ¿No? Porque es mío Carbón Espérate Baja Gracias No me hable Que luego Pasa lo que pasa ¿Sabes? Luego pasa lo que pasa No queremos Antorchea Antorchea esto O sea Ilumina Ilumina el camino Ilumina el camino Que lleva el señor Creo que era así La gandión ¿No? No lo sé No tengo ni idea De lo que estoy diciendo Es que estoy nerviosa Esta serie Con bots Y aparte Son las 9 de la mañana O sea Son casi las 10 de la mañana Ahora española Exactamente Son las 9.41 Ah ese yo Increíble Increíble ¿Por qué está? ¿Te da cuenta de esto? Podría hacer aquí mismo La cueva Sí Claro Que te va a llegar Hasta la capa 13 Que te va a llegar Hasta la capa 11 o 13 O como sea O como sea Pero eso sí La casa hay que hacerla La casa hay que Hacerla Hombre La ventaja es que Como tenemos Security Craft Podemos asegurarla Para que los creepers No la peten Vamos a ir en contra De los creepers Es una batalla No Acaba de desaparecer Un ender En mi cara Oh Puedo hacer zoom Y no estoy en un server Increíble Increíble Puedo hacer eso Perfecto Perfectísimo Maravilloso Bueno bueno Puedo hacer esto chicos Puedo hacer esto Puedo hacer esto Sin necesidad De un Telescopio De esos O como se llame Increíble Increíble Vamos 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 Porque eso normalmente Se puede hacer En los servers Claro Esto no es un server Es mi mundo privado Vale Pero Pero Se puede hacer Se puede hacer ¿A qué quiero tanta arena? Pues para mi casa Porque una casa Sin ventanas No tiene sentido ¿Sabes? Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Una casa Sin ventanas No tiene lógica No tiene lógica Porque para eso Te metes en una cueva Para eso Te metes en la cueva Y ahí te quedas Y ahí te quedas Ya que tenemos security Vamos a aprovechar Y Lo vamos a poder Vamos a poder Hacer la casa En un sitio Que digas Oh casi nos habría Que ha ocurrido ¿Qué te parece En medio del mar? ¿Qué te parece En medio del océano? Ah Mira Como Es una locura Sí Pero es mi locura ¿Vale? No es tuya Es mía Así que Ni tan mal Ni tan mal Lo que se voy a necesitar Va a ser Tréboles Hay Brotes de árboles Voy a necesitar Roca Para poder hacer bien La casita Bueno La casita No Más bien Lo que sería La base De la isla Porque nos vamos a hacer Una isla Espérate un momento ¿Estoy en una isla O es cosa mía? ¿Soy yo o estoy en una isla? Estoy en náufrago Y no me he dado ni cuenta Perfecto Estoy sola en esta isla Me acabo de Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Y yo toda convencida De bueno He aparecido en el mundo Así como Bueno Tenemos mucho terreno Ja 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 Pues no Estamos en una isla Que Que es pequeña Pero es nuestra isla Es nuestra Isla Así que Vamos a convertir En la mejor isla del mundo Además tenemos tortugas Nosotros Tortuguitas Es realmente increíble Vamos que aquí no hay animales ¿No? Mejor 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 Porque yo no como carne Así que Ah Vale Por probar si estaba ese mod ¿Sabes? Por probar Por probar ¿Sabes? A ver si estaba ese mod De saltar dos bloques Por probar de si estaba o no Porque no está ¿Verdad? No No está No No está No 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 está No existe No No existe Por probar ¿Sabes? Vale Bueno Pues ya sabiendo que esto es una isla Voy a ir antorcheando todo esto Y tenemos tortugas ¡Woohoo! Tenemos tortuguitas Y mi casa Verás tú que me he perdido en mi propia isla Me perdí en mi propia isla Esto ya Esto ya es increíble Vale Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí mi casa Bueno Por llamarle de alguna manera Pues llamarle de alguna forma Pongamos Antorchitas Ahí está Esto por aquí Que nos ilumine siempre Porque esto Nos va de faula Esto me va de faula Esto me va genial Antorcha Por favor Bien, bien, bien Bueno, bueno Esta isla es mía Y de nadie más ¡Woohoo! ¡Woohoo! Me siento la reina del mundo ¿Por qué esta isla es mía? El mundo en general ¿Sabes? Porque no van a venir más bichos Más cosas Pero hostia Estos árboles ¿Qué ha pasado? Hormiga Cantimpla ¿Qué es eso? Hormiga Cantimpla Muchas gracias Hormiga Por matarme Era justo Lo que yo quería Hormiga Esa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que te machaco? ¿Where are you? O sea Creo que se dice así Yo que sé Yo que sé Dios ¿Alguien me puede explicar ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar? Ok Bueno, bueno La de bichos Que hay aquí Ya Pero que bots Has instalado Yo que sé Yo que sé Yo que sé Que bots Está instalado Yo los he puesto Directamente A la aventura A la aventura Ostras pedrín ¿Te puedes explicar Cómo sobrevivo? Tengo que Cogerla Otra vez Otra vez Tengo que cogerla Tortuga Tortuga No te preocupes Tiene miedo La tortuga ¿Verdad? Claro Yo también tengo miedo No pasa nada No te preocupes Yo te salvo la vida Yo te salvo No te preocupes No te preocupes Hormiguita Espérate Hay hormiguita No Tortuga A la hormiga Que le den A la hormiga Que le den Por ahí ¿Qué? Esto por aquí Pam Pum Pam A ver Tampoco es que tenía Muchas cosas Pero ¿Qué? Que eran mis cosas Me ha robado la araña La hormiga Perdón Me robó la hormiga Increíble Hemos sido estafados Por una hormiga Oh Wow 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 Pero ¿Qué es esto? Perfecto Gracias Ender Por matarme Eres Eres el mejor amigo Del mundo ¿Vale? Eres Eres increíble You are Incredible Ops Ops No puedo No puedo ir ni a casa Perfecto ¿Me puedo quedar en el agua? ¿Me vas a matar en el agua? ¿O tienes miedo? Me tienes miedo Tienes miedo Ups Que viene No estoy Se ha escondido Sufísilmente Ups ¿Cómo? Te doy con un brote de árbol ¿Dónde estás? Where is the Ender? Ahí, ahí, ahí Ven aquí Ven a por mí Mira qué bonito Mira qué bonito ¿Ves? ¿Por qué me quería ir a la isla En medio del mar? ¿Por qué? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ven aquí Bonito No quiere Me tiene miedo Normal Si es que soy una osa muy grande Ok Bueno, 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 bueno Increíble Mira eso Mira eso Oh, que viene Que viene Estoy con un brote Te doy con un brote ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Me vas a dar algo por lo menos? ¿Me vas a dar algo a cambio? ¿Por acaso? Estoy pegando desde debajo del agua Esto es increíble Respirar Respiro Respiro Y me ahogo Dios este Ender Dios este Ender Ahí, ahí, ahí Respiro, respiro, respiro Respiro Déjame respirar Un respiro, ¿vale? Respiro, señor Ender Volvemos a bajar Eh, espérate que respira Uy, que mago Te voy a pegar ahora con un brote ¿Vale? ¿Qué te parece, señor Ender? No me mire así No me mire así Bueno Que feo es usted, señor No es por nada, eh Pero usted es un poco feo ¿Las cosas cómo son? A mí no me dará usted algo, ¿no? No será como nosotros Que son más raca, no Los demás Los otros Enders Me suelen dar la Ender ¿Usted me dará algo? ¿O no me dará nada? O usted es egoísta ¿Usted es egoísta o no es egoísta? Por favor Luna, cuando quieras te caes, ¿vale? Y haces de día Voy a perder mis cosas Perfectísimo Madre mía Batando un Ender a puños ¡Oh! Me ha dado Me ha dado algo Enderpearl Enderpearl Uy, que muero y todo Ha merecido la pena Chicos Ha merecido la pena Problema Que he vuelto a perder todo Que bien ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? ¿Vuelvo a empezar o qué? Bueno, por lo menos Se está yendo No se está empezando A hacer ya Espera ahora, ¿eh? Espera ahora No es por nada Pero Uy, no Así no se hace el pico Así no se hace el pico Espera de Pum, pam, pum Trucu, tru Pam, pa, pam Pum Pam Pum Me voy a por la La piedra Me voy a por la piedra A ver si Nah A conseguir otra vez La La piedra A conseguir piedra De nuevo Me voy a ir en medio del mar Me voy a ir en medio del mar Vale, ya tenemos hierro Ya tenemos hierro Pero por ahora No me interesa mucho Yo lo que quiero Pumientas básicas ¿Vale? Pumientas básicas De roca Y tener Pues mi base De casa ¿Vale? Lo voy a hacer ahí ¿Vale? Bueno Un zombie Que viene Bueno Que son dos Encima son dos Espera No se es Vale No pegar muy fuerte Voy a dar con el pico ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Más te vale Que te parezca bien Uy Me voy al agua Al agua patos Al agua patos Bueno Que son más Apocalipsis Zombie llegó Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Ole A tomar viento Uno menos Uno menos Ups 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 Casi Eso Eso Usted Usted Da vueltas Como Bisbal Cuidado 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 Bueno Otro ender Por ahí Perfecto Bueno Te doy con un palo ¿Qué te parece? Palo 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 Ups Ups Mira El zombie ya se ahogo El zombie ya se ahogo Igual que yo Casi Uno sender Hombre Si quiera usted Se va a tomar viento ¿Vale? Cuando quiera No hay prisa ¿Vale? O le parece bien Que le deje aquí ¿Usted qué prefiere? ¿Quedarse aquí? Sí Se prefiere quedar ahí Quede quedarse ahí Eso, eso Ender Usted váyase a tomar viento ¿Vale? Y déjeme tranquila Déjeme usted tranquila Yo me voy a recoger No es por nada Pero yo me voy a recoger las cosas Y me piro vampiro Me piro vampiro Voy a hacer esto Voy a hacer esto Me voy a llevar esto Me voy a llevar Me voy a llevar esto Voy a tomar viento Me piro vampiro Me piro vampiro Y yo Pues esto ¿Qué quiero hacer? Pues hacer como una especie de De puente largo en medio del mar Me voy a pirar Me voy de aquí Me piro vampiro Me piro vampiro Me las piro Perfecto Está lloviendo Justo lo que yo quería ¿Sabes? Está lloviendo Maravilloso Me voy para allá Me voy al medio del mar Me piro Adiós Bichos Que sois unos bichos Y aquí no me molesta nadie Me voy Más para allá Para atrás Para atrás Más para atrás Demasiado más para atrás Mucho más para atrás Aquí Déjame que coloque Esto es un puente provisional Ya lo pondré bien Ya lo pondré en condiciones Pero por ahora Déjame que Vale Voy a hacer la casa por aquí en medio ¿Vale? En medio del mar Me la voy a hacer Me la voy a hacer en medio Necesito Ups Ups Casi me caigo Casi me caigo Espérate Déjame que coloque el horno ahí Déjame que coloque esto aquí Ok Aquí Me lleve el pico Voy a empezar Yo creo que Esto sí Voy a necesitar También que me lleve Tierra Porque como voy a replantar Los árboles ¿Sabes? Yo más o menos Ya me entiendo ¿Vale? Ya sé lo que hacer Ya sé cómo sobrevivir A estos bichos tan malos Ya sé cómo hacerlo Quiero que un down panic Pum Pum Vale, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Cuidado Va a hacer la base Sigue siendo para hacer la base Para hacer la base Me llevo el hierro Me llevo el hierro, ¿vale? Me lo llevo Para poder empezar Hacer algunas cositas O por favor Necesito por roca Necesito roquita Necesito roca Necesito roca 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 rara Roca rara Roca rara La base La quiero hacer De Roca Correcto, muy bien Muy bien Ese me gusta Has adivinado Has adivinado De roca ¿De qué la quiero hacer? De roca Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora te pregunto de nuevo ¿De qué la quiero hacer? La base Contesta en los comentarios Contesta en los comentarios ¿De qué la quiero hacer? ¿De? Ahí te quedas Responde Responde en los comentarios Responde en los comentarios Cuidado Uy Me he librado de ese Me he librado de ese ender Me he librado de ese ender Voy a colocar esto Pum 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 El problema está Uy Un poco más para adelante Un poco más para adelante Un poco más Aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está ¿Vale? No que O sea No irme muy muy lejos Pero Y aquí en medio del mar Estaría Bastante guay Bastante guay Aquí A partir de aquí Para allá Mi casita ¿Qué le parece? Mi isla Mi isla Y esa de allí Por de momento La voy a dejar ahí En plan Cuando nada Voy a hacer mi propia isla Me voy a hacer mi propia isla Eh Me he independizado Me he independicé Me he independicé Eh Espérate Voy a hacer No No Espérate Ahí Chao Uh Ouch 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 Necesito Pero de momento No me puede matar Que sí 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 que puede Sí que puede Sí que puede He lebrado He lebrado Y no sé cómo Me he lebrado Y no sé cómo Me hace aquí Una especie De su vida Vale Ahí está Uff Vale Esto es mío Dejadme que coloque la mesa Por lo menos Aquí ¿Vale? La mesa va ahí La mesa va a ir ahí Melender Me va a atacar Me va a atacar Usted No Me entorno De momento No me va a atacar Vale El horno Aquí Esto lo puedo ir quemando Ya Vale Tampoco Quiero yo Gastarme Todo ¿Sabes? Me quiero gastar Todos los materiales Pero es que es lo que tenemos No tenemos más No tenemos esto Ya por más Oh Hay vacas Hay vacas Hay vacas Vale Uh Uh Me ha matado Perfecto No duraron ni un segundo Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me ha dejado matar No me ha dejado coger Ni siquiera mis cosas Nada Uh Señor Déjame ir al agua Por lo menos No me dejan ir al agua Qué puerco es Qué puerco Decirle Encima le doy al shift Le doy al botón Que no tengo que darle Déjame coger Mi ender Mi ender pel Oh Mi ender Me ha costado conseguir eso Puerco Aquí Aquí Ataca 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 Venga A ver si tienes narices A ver si tienes narices Te estoy dando con un pico Te estoy dando con un pico Déjame respirar primero ¿Vale? Y... Otra vez Ups Ups Me ha acercado demasiado Me había acercado demasiado Ups 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 Tengamos la armadura ya Nos podemos enfrentar mejor Y más tranquilamente A estos bichos ¿Vale? Pero por ahora Verá que Verá que Verá que Verá que Muy bien Eres potente Más te vale dejarme un ender pel ¿Verdad que me vas a dejar uno? ¿Verdad que me vas a dejar un ender pel? ¡Oh! ¡Qué suerte tengo yo! ¡Qué suerte tengo tú! ¡Qué suerte tengo! ¿Tú sabes la posibilidad que hay que un ender te deje ender pel? ¿Tú sabes las posibilidades que tienes de que un ender te deje ender pel? Pues yo tengo todas las posibilidades ¿Por qué? Soy una crack Ups ¿Perdona? Esto sí que ya no es Esto ya Me parece muy ilegal Esto Ilegalísimo Me parece Bonito Bonito Estoy buscando mis cosas Estoy buscando mis cosas Están por aquí Dime que están por aquí Dime que están por aquí Dime que está por aquí Dime que mis cosas están por aquí Dime que mis cosas están por aquí Está por el otro lado 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 Espérate ¿Me cago en...? Aquí, 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 aquí Me voy, me voy No puedo ni coger mis cosas No puedo ni coger mis cosas ¿Por qué no puedo coger mis cosas? El bichajo este Ahí está Bueno Que vienen a por mí todos Dios Perfectísimo Dime que no he perdido mis cosas Dime que no he perdido mis cosas Y mis cosas ¿Saben lo que cuesta conseguir Ender Pels? ¿Saben lo que cuesta conseguir Ender Pels? Me ha ido a tomar bien ¿Verdad? Ahora voy a Buscar, ¿eh? Una, dos Espera, espera Mira, anda a ver si encuentro Ender Pels Si vosotros la veis Dejádmelo en los comentarios Por favor Si vosotros veis la Ender Pels Ponérmelo en los comentarios Por favor No muero antes, claro ¿Me da a mí? ¿Qué está? Ay, Dios mío De mi alma y de mi corazón Son... Aquí está ¿Vale? Mira, pues hazte una armadura Sí Qué gracioso Qué gracioso eres De verdad Qué chispa tienes Qué chispa tienes Háztela tú Háztela tú Dios, lo que hay aquí Y dirás ¿Pero qué bot estás instalado? Pues yo que sé Yo que sé que me he instalado Yo que sé que me he instalado A mí que me cuentas Más os vale no matar A las tortugas Porque si no Vale, hay un delfín por aquí Y ha dado velocidad No sé qué ha pasado Con el delfín Pero... Bueno Mira dónde están mis cosas Dice Ender Pels Lo que cuesta conseguir Ender Pels Bueno, esto qué es Clase de bichos Hay aquí Minecraft ha mutado O qué Qué es esto Qué es esto Me voy pa' mi casa No quiero saber nada más De estos bichos No Madre mía Menos mal No me persiguen Menos mal Que no me persiguen A conseguir error Tú sabes Lo que me va a costar Conseguir eso Increíble Madre mía Oye pues Dios Consigue un escond... No es tan fácil Te digo yo a ti Que no es tan fácil Que no juegas tú ¿Te parece bien jugar tú? ¿Te pones en mi lugar? Si quieres Yo te dejo Espera Ahí Una espada Vale Y el otro Escudo O sea El otro de este Me va a ser Marla de escudo ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sería Uno Dos Cuatro Y cinco Perfecto Hecho aposta Hecho aposta Y hacerlo Lo voy a Hacer Perfecto Hay un Ahogado Aquí Molestándome Vete a tomar Viento Que no te voy a dar Nada ¿Qué quieres? Oxígeno Pues sal a la superficie Encima eres muy lento Es que eres muy lento A tomar viento A tomar Viento Te vendrá bien Tomar aire Te vendrá bien Tomar aire Pum Pam Vamos a empezar Y cinco Enderpels Tres Dos Enderpels Dos Enderpels Increíble Increíble Uno más A ver Uno más Uno más Uno más Que viene Que viene Este Que viene el primo Del señor De antes No me molestes Que mira que espada Tengo Mira que espada Tengo Mira ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ven aquí Ven Mira que bonito 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 Aleluya Te ha costado Te ha costado Que flipas Vale A ver No sé cómo voy a pasar De un sitio a otro Ahora Pero bueno Déjame Papá 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 Uno dos Ah no Claro Espérate Falta otro Falta otro Ahí está Tienes que hacer parkour Luego Hay que hacer parkour Para ir a casa Perfecto Pam Pum Pam Pum Vale Ahí está Entonces Hago así No No Así no era He equivocado Espérate ¿Sí? ¿Sabes? Lo voy a poner aquí Y hago así Y hago así Mira ¿A qué se no lo sabías? ¿A qué se no se te habría ocurrido? Vale Ya se está yendo la luna ¿A qué se no se me ha ocurrido? ¿A qué se me ha ocurrido? ¿A qué se me ha ocurrido? Hay un ender ahí Voy a intentar enfrentarme a él Que tenemos ya La espada Hombre Algo Algo tenemos ya Bastante ¿Eh? Tenemos ya Ender Ven aquí El cerdo Ven aquí Uf Uf Me da miedo acercarme ahí Que flipas Me da un miedo acercarme ahí Que encima como son tan rápidos Y vos Ya sea muy fácil Hazlo tú Venga Te invito a que lo hagas Hazlo tú A ver si te sale A ver si te sale Está en las tortugas al lado Uy 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 ¿Eh? ¿Vale? 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 ¿Lo conseguiré o no? Lo conseguiré Pero no es lo mismo ahora Que llevo ya una espada Antes, eh No es lo mismo Es que esto está muy complicado Dios, otra ender Otra ender Me voy para abajo Voy para arriba Voy para aquí Que bueno Tres Llevo tres enderpearls Increíble No, no me lo creo No me lo creo Y me mata el bicho Vale, voy a hacerle que venga aquí Para distraerle Pueda yo coger las cosas Pero aquí Vale No me estanque Uh Uh, que cerca están las cosas Que cerquita están las cosas Dios Ya me voy a morir Pero de ahogada Ahogada Hay una tortuga que se ha ido Porque tiene miedo Normal Normal que tengas miedo Tortuga Normal que tengas miedo ¿Qué? Ay, Dios mío Espérate No me lo creo Pero es que Quiero coger las cosas Y no me deja No me deja Al agua, pato ¿Eh? Es enderpearls ¿Sabes lo que cuesta conseguir eso? Vale Vale, vale, vale Ahora El escudo y la espada Vale, aquí está la espada Aquí está la espada Eh El escudo El escudo, el escudo, el escudo ¿Vosotros lo veis, chicos? ¿Vosotros veis el escudo? ¿Lo veis? Dejadmelo en los comentarios Por favor Si lo veis Dejadlo en los comentarios Oh Lo he vencido Vale, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está No sé cómo he sobrevivido No me lo preguntes Buah, este bloque me va a venir de fábula Este bloque me va a venir De fábula Vale Daría bien matar enderpearls Más Sí Daría bien De hecho Enderpearls, no Endermans, perdón Vamos Vamos Otra enderpearls Es que Soy la reina de las enderpearls Soy la reina De los enderpearls De hecho Siempre que mato Un ender Mira Un ender Pero Pero Los normales también, eh Los normales Los enderpearls Los endermans Normales también, eh No solo estos, eh No te pienses Que solo son estos Los otros también Voy a hacer algo Cosa que no he hecho Y tenía que haber hecho Cosa que no he hecho Y lo tenía que haber hecho Un cofre, chicos Un Cofre Mí Esas tenemos, ¿no? Vale Vale, 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 vale Ok, ok, ok Ya Intentar matarlo Vamos Tampoco está complicado El agua Es más fácil Es más fácil Es más fácil Desde el agua Por Vaya, sí A tomar Ciento Un ratito Gracias Ahora ya puedo recuperar mis cosas Así es como se pide Perdón, chicos Voy a hacerme un cofre Ya O sea, me lo voy a hacer ya El cofre Me lo voy a hacer En mi zona Dios, cuántos Cuando Sendermans Hay por aquí Cuántos Endermans Hay por aquí Pum 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 Me faltan Acabo de dar cuenta Que me faltan Las antorchas Pero se ha robado el cerdo Este Me las ha robado el cerdo Increíble Pues no Pero Aquí están Aquí están Aquí están Me voy Me voy Me voy Me voy A hacer Un cofre Pero Me lo voy a hacer Pero ya El cofre Pero ya Vamos Chicas Que tampoco Te ha complicado Ahí está Aunque sea un cofre Aunque sea un cofre De dos ¿Sabes? Pero Vamos Vamos Señor Enderpel Enderpel No, Enderman Ole, ole, ole Seis Endermans And seis Enderpels Ya podemos ir al nether A lent Ya podemos ir a lent A matar el dragón Ya podemos matar al dragón Ya lo tonto Esto es una granja de experiencia Si lo miras desde ese punto de vista Esto es una granja de Endermans A lo bobo y a lo tonto ¿Eso qué es? ¿Qué son esos bichos? ¿Qué son esos bichos? Bueno Pedazo bicho Pedazo bicho La hormiga atómica ha venido Ha venido la hormiga atómica Nos quiere matar Nos quiere matar a todos Increíble Pedazo granja Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo granja de experiencia Y gratuita Tú Sabes la de Endermans La de Enderpels Que tengo ¿Tú sabes la de Enderpels que tengo? ¿Dónde tengo? En mi vida había tenido tantos Endermans Enderpels Vale, vale, vale Hay que hacer ya el cofre Hay que hacer ya el cofre Si o si Pam, pum Trucu, tru, 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 tru Pam, pum Pam, pum Esto lo guardo Esto también Esto también Lo más valioso me lo guardo ¿Vale? Lo demás me da exactamente La mitad de las antorchas Por si acaso Lo guardo todo directamente Me lo guardo todo Por si acaso La cosa está En que No tengo Hacha ¿Vale? Pico De nada Y no sé si es porque Lo he perdido No sé qué ha pasado Vale, espérate Pam 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 Déjame Déjame Antorchear todo esto Pam Voy antorcheando todo Pam Estoy dando cuenta Que no aparece ningún bicho De los otros ¿Sabes? Ningún esqueleto Ningún Ningún zombie Bueno, bueno, bueno Pero los demás Ya te digo yo Que está apareciendo De todo Está apareciendo De todo Está apareciendo De todo tipo De bichos Hormigas gigantes Hormigas pequeñas Endermans Demoniados Endemoniados Está apareciendo De todo Espérate Pum Pam Pum Trucu tru Me lo llevo Y me lo llevo No hay más Me lo llevo Antorcha Por favor Antorcha Antorchita Por aquí Antorchita Por allá Antorcheo Todo un poco Porque si no Me van a matar Antorcheo Todo un poco Porque si no Me van a matar Quack Así los patos Quack Quack Así los patos Así los patos Quack Quack Así los patos Así los patos Brrraag Lo peor es que existe esa canción, ¿sabes? Porque me la inventé yo. Me la inventé yo, esa canción. Ahí. Pam, pam. Espérate, 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 espérate. Troom, trum, pam, pum. Árbol. Pam. Espérate. Pam. Pam. Yo soy una de ellas. Yo soy una de ellas, que ahora me concentro. No me concentro. Es de la clase, estoy escuchando el cursillo. Correcto. Correcto. Pum, pam. Pum, pam. Pam, pum. Ahí está. Problema, que no tengo cama. ¿Qué? Estaría bien minar. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ostras, pedrín. Ostras, pedrín. Que me vienen a atacar. Viene uno con una caña. Pero, ¿qué haces? Pero, sos un boludo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Más te vale. Más te vale darme la caña de pescar. Más te vale darme la caña de pescar. ¿La va a dar o no me la va a dar? ¿Verdad? ¿Qué cerdo? ¿Qué cerdo? No me la ha dado. No, me dio la caña. Increíble. Espectacular. Espectacular. Me acabo de envenenar. Ya lo sé. Ya sé que me acabo de envenenar. Pero, pero, es que es lo que hay. Es lo que hay. Vale, no tengo hierro. No tengo más hierro. Pero, estaría bien. Un, dos, tres, cuatro. Pam, pam, pum. Trucu tru. Pam, pum. Creo que me voy a ir a minar. Me voy a ir a minar. Pam, pum, pum. Pam, pum. Pum, trucu tru. Voy a ir a minar. Me llevo estas antorchas. Más carbón, por favor. Más carbón, que lo necesito. Entonces, me llevo estas antorchas. O eso, o me enfrento a los bichos. ¿Qué hago? Me voy a mirar. A tomar viento. Me voy a mirar. Ala. Ala, ala, ala. Ya está. Uf. Espérate. Tengo que dar esto, por favor. Es que voy a la clase un momento. Que hace rato que no voy. Vale. Así es verdad. Sí. Mi juego de las diferencias me gusta. Mi juego de las diferencias es que me gusta. Vale, a ver. Uy, no, espérate. Claro, para esto yo necesito piedra. Espérate. Voy a hacer... Pam, 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 pam. Ahí está. Necesito hierro. Necesito bastante hierro. Vamos, yo creo que... Vamos, yo creo que... Es que, claro. Contra esos bichos... Muy complicado competir, eh. Es muy complicado competir. Pum, pam, pum, pam, pum, 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 pum. Y ahí está. Ahí estamos. Venga. Oh, hay carbón. Hay carbón. Hay carbón. Carbón, 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 carbón. Carbón. Lo tengo de experiencia, pero no. Nada. Lo haremos. Además no vendrá bien para el tema de los niveles de... De encantamiento. Así que... Se puede ir recuperando niveles y no morir más en el intento. Mejor, ¿sabes? Ver. 53. 53. 53. Capas 53. Capas 53. Hay que hacer otro pico. Hay que hacer otro pico. para papá para para papá para papá para papá para papá para papá los aquí torcha antorcha antorcha de carbón que hay aquí no tenía y ahora tengo un montón no tenía carbón y ahora tengo denunciado yo uy ya creo que aquí hay agua cuidado que aquí hay agua me he caído perfecto para nada es para que nada me sorprende que me caiga vamos a intentar a ver si conseguimos más hierro vale para allá vamos para allá más hierro o más materiales así interesantes para que se haga de día porque de día todavía no es verdad a ver voy a poner antorcha aquí vale sigue siendo de noche no y sigue siendo de noche sigue siendo de noche vale por aquí por aquí una mina un poco extraña mi mina vale mi voy a hacer un bujero va a ser 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 un bujero y la base vale va a ser de roca la voy a reforzar reforzar la base tenemos ya tenemos lo del security craft y eso va a venir genial tengo tengo bastante roca eh tengo bastante roca vale mira aquí tenemos hierro aquí tenemos bastante hierro nos va a venir bastante bien bastante bastante bien y yo creo que con todo el que tenemos ya podemos hacer una armadura eh podemos hacer ya la armadura chicos se viene armadurita mejor mejor porque aquí sí que hace falta poner la armadura ya porque si no vamos a sobrevivir no vamos a sobrevivir mucho más y aquí hay muchos peligros aquí hay muchos peligros que capa es 37 claro normal 37 38 no perdón 38 vale ok he contado bien he contado bien vale voy a picar para allá a ver que me encuentro a ver que me encuentro teóricamente por aquí hay hierro porque es la capa 40 aproximadamente donde hay más posibilidades de que haya hierro bueno es igual tampoco eso es que importe mucho sabes por lo menos podemos hacer un pico de hierro y la pechera por lo menos podemos hacer eso y el hacha por lo menos podemos hacer hay el cubo de agua se me ha olvidado he olvidado por completo se me ha olvidado por completo lo del cubo de agua estoy gastando el pico de madera vale porque hay que gastarlo vale hay que gastarlo y así también aprovechamos y cogemos materiales vale vale bien tenemos aquí la tela araña entonces es posible que nos encontremos con araña no porque si hay una tela araña pues significa por eso hay un spawn de araña pero la ventaja está en qué con esto nos podemos hacer lana déjame quitar esto vale hombre bueno ha... que susto ha mandado el puerco ese que susto vale 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 voy para abajo vai para abajo voy para abajo vale EDE vale un pan pum 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 por aquí yo qué susto me ha dado ese dios qué susto me ha dado ese el qué a vale los mandalas vale 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 hago yo para para y no morir en el intento voy a coger el suficiente hilo o qué bueno qué bueno no 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 me lo creo no me lo creo soy boba medio corazón medio corazón y un corazón un corazón a mi carne y poder ideas por lo menos podré comer algo es que no se puede hacer nada de verdad es que desde luego si es que lo que no me pasa mate usted al señor zombi por favor señor esqueleto mate usted al señor zombi déjame que le dé por lo menos con la espada muy señor yo se está complicando está complicando pero mola se está complicando pero mola se me está complicando pero mola se me está complicando pero mola que flipas mola que flipas espérate voy a intentar subir el capítulo entero sin editarlo vale intentar otras cosas que lo consiga otra cosa es que estoy haciendo estoy haciendo porque no estoy poniendo porque no estoy usando la espada porque porque no estoy usando la espada explícamelo menos mal menos mal que lo valioso me lo he guardado en el cofre porque si no menos mal porque si no ya hubiera perdido la sender pez etcétera 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 sabes pero voy a hablar pero un o es o o o o o Madre mía Madre mía Si hago edición, ¿vale? A lo mejor es un par de cortes, ¿vale? Pero voy a intentar no hacerlo Para que lo veáis todo En completo No me acordaba de ese cerdo, literalmente Vale, voy a hacer una cosa Voy a recoger las cosas Me las voy a llevar a casa Me las voy a llevar a casa Y luego vuelvo a bajar ¿Vale? ¿Pero por qué? ¿Cómo has podido salir de ahí? Voy a llevar esto Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer lo siguiente A veras Voy a poner un bloque ahí Para que no vuelva a pasar ¿Vale? Lo que no sé es cómo hacerlo Ahí está Ahí está Ahí está Y me piro, va, pero Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pam, pum Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pam Daría un poco Ya que es de día Vamos a aprovechar Fíjate Voy a hacer la primera pausa Vale, ok Vale Cerrar la clase ya Voy a dejar las cosas Por lo menos Asegurar esto Por favor Por favor A ver si consigo Que hoy tengamos el capítulo ¿Vale? Ya en YouTube Voy a dejar esto Porque si no No me fío No me fío De los bichos No me fío De los bichos Espérate Vamos a aprovechar Aprovechar Y metemos El carbón este Aquí Este lo aprovecho yo Para las antorchas Vale Esto aquí Espérate No, perdón Me lo llevo yo ¿Vale? Las utilizo yo Para Las antorchas Vale Y este capítulo ¿Vale? Lo vamos a dejar Ya por aquí Voy a intentar Espérate Voy a intentar No editarlo mucho ¿Vale? Para que lo tengáis Todo Completito Tenéis Una hora De capítulos Que es bastante Que es bastante ¿No? Y yo creo Que os va a gustar Mucho Pica Mafioso Me acaba de salir La notificación Muchas gracias Por seguirme En tweets Y nos vemos En el próximo Capítulo Si te ha gustado Esto Puedes suscribirte Darle a like Y todo eso ¿Vale? Nos vemos Y puedes comentar Si quieres Chao Adiós 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 Adiós